Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo han estado? Mi nombre es Flanar B, Sanabria Flores Hoy continuaremos con el quinto capítulo de de este curso medio basándonos en Debian de Genio Linus Hoy vamos a crear y a gestionar lo que son las unidades write ¿Vale? Bueno Primero que todo, ¿qué es un write? Un write o conocido como un arreglo de discos permite mejorar el rendimiento de ciertos aplicativos de sistema y mejorar la disponibilidad de esto Encontramos diferentes tipos de write está el write strip o el que maneja los diferentes tipos de de discos que tienen diferentes discos como el write 0, el write 1 que es tipo espejo el write 5 que es uno de los más utilizados hoy en día por tipo de bloques el write 10 que es la fusión entre el write 1 y 0 el write 0, 1 que es la fusión entre el write 0 y 1 el write 100, el write 101, etc. Si nosotros tenemos cosas no vamos a tratar mucho a profundidad de los diferentes tipos de write ¿Vale? vamos a ver en específicamente un write que nos interesa a nosotros para poder aprender a crear y gestionarlos ¿Vale? Si deseamos más información deseamos aprender como qué son los writes cómo se manejan o cuáles son los tipos de write que hay les recomiendo visitar la página de Wikipedia que es wikis.wikipedia.org slash write acá la tenemos nosotros para que ustedes se puedan instruir hayan ejemplos claros, sencillos en los cuales dan conocimiento básico sobre el funcionamiento de cada uno de los writes ¿Vale? Bueno continuamos acá existen dos tipos de write o dos tipos de arreglos encontramos el write por hardware o el write por software tenemos que el write por hardware es el más recomendado pero es el menos flexible ya que esto no me permite generar write por partición sino directamente por discos y hoy en día se encuentran en su gran mayoría tipos write 5 write 10 write 100 write 0 y write 1 la gran mayoría de algunas tarjetas write me permiten obviamente tener más 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 posibilidades de crear diferentes tipos de write ¿No? y tenemos el último que el que vamos a manejar nosotros que es el write por software si nuestra tarjeta o nuestro servidor permite hacer write por hardware lo recomiendo antes de hacer un write por software ¿Vale? y tenemos el write por software que es un poco un poco recomendado pero es el más flexible pues como les indicaba me permite a mi manejar esto partición o sea write generar write por partición más no por discos me permite una mejor gestión una administración sin necesidad estar reiniciando a cada rato el sistema para que se realicen las aplicaciones se realicen los 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 cambios como lo que sucede actualmente con el write por hardware ¿Listo? además de eso el write por hardware me permite a mi realizar mayor nivel de tolerancia a fallos ya que si se daña un disco donde encontrar el sistema operativo y la partición de arranco de boteo se va a poder recuperar sin ningún problema cosa que no pasa con el write por software el write por software yo no puedo hacer un write en una partición de boteo ya que me puede generar malestar al reiniciar un sistema ¿ven? y si se llega a dañar el sistema operativo completamente este no estaría en la capacidad de recuperarse adecuadamente ¿Listo? bueno con la herramienta en Linux en Genio Linux vamos a utilizar la herramienta de MDADM vamos a hacer la instalación la configuración vamos a ver su funcionamiento vamos a agregar unos discos eliminar discos y obviamente por último vamos a quitar el arreglo que hemos creado ¿vale? así que bueno manos a la obra no me voy a extender mucho esto acá primero que todo nosotros tenemos que esto encender nuestra máquina virtual vamos a ver si esta lo tiene ah no esta no lo tiene pues digamos lo que tengo que hacer el filtro vamos a ver esta bueno esta no lo tiene vamos a hacer una nueva particiones o a montar es primero obviamente tenemos que montar primero nuestros discos duros vamos a montar los discos duros vamos a crear un nuevo disco por favor esto vamos a crear 5 discos duros más ya les mencionaré por qué porque vamos a crear 5 discos duros vamos a crear un write tipo 10 el cual el cual es un write espejo y al mismo tiempo strip o sea que me permite hacer lectura y escritura mucho más rápido disco 3 con el write 1 divinamente necesito dos discos lo mismo que el write 0 disco 4 y el último disco 5 el último disco que se va a agregar es un disco que va a ser de backup por si alguno de estos cuatro discos que están acá falla listo así que se recomienda esto que todos esos discos duros que encontremos o que montemos sean del mismo tamaño el mismo firmware la misma marca la misma velocidad etc ¿vale? ¿por qué? porque el write se va a adaptar según el disco con menos tamaño listo bueno vamos a aceptar acá ya estamos nuestro ya tenemos nuestra nuestra máquina virtual con los diferentes discos duros vamos a ver adaptador puente exacto va a dar siguiente o iniciar para arrancar nuestro sistema operativo vamos a vamos a ver que IP cogió la 1.5 hasta así empezamos a trabajar hasta que este no me permite realizar estos cambios lo primero que debemos de hacer es verificar que efectivamente tengamos nuestros discos duros conectados vamos a verificarlo con el comando FGRIX vemos que acá tenemos nuestros otros discos duros conectados el SDB, el SDC, el SDD tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5 efectivamente entonces antes de montar un RAID debemos de prepararlos con el comando FGRIX entonces vamos a hacer acá una tarea de preparar nuestros discos con FGRIX para que funcione como RAID vamos a empezar con el SDB vamos a imprimir que efectivamente no tengo ninguna partición creada vamos a crear una nueva primaria, vamos a utilizar todo el valor completo vamos a cambiar el tipo vamos a seleccionar la opción L y para que nos muestre los diferentes tipos de particiones soportadas y vemos que la partición soportada para Linux RAID es FD entonces escribimos FD imprimimos y vemos que efectivamente ya está preparada para ser utilizada en un RAID vale, la partición SDB1 vamos a guardar con W vamos a hacer el siguiente ABC vale, una nueva si, vamos a cambiar el tipo por una FD vamos a imprimir que efectivamente listo ABCD nueva tipo tipo FD escribimos E tipo FD efectivo y F a ver si tenemos algún otro disco por qué trabajarle 1, 2, 3, 4, 5 no, en este momento vemos que nuestros discos ya están preparados para ser utilizados como RAID vamos a instalar nuestra herramienta de MDADM que es la que me permite a mí gestionar los discos o las particiones que va a montar como RAID esperamos que se me descargue un segundo se está configurando listo vamos a ver que efectivamente ya tengo la herramienta configurada verificando su respectivo manual y vemos que efectivamente ya tengo mi manual y vemos las diferentes opciones que tenemos esta vez vamos a hacer algo muy sencillo no vamos a complicar mucho vale entonces bueno primero obviamente la herramienta vamos a decir que vamos a crear un RAID llamado DEP MD 126 nosotros le podemos colocar el valor que nosotros queramos normalmente esto linux en el linux de el 126 o cambio el punto 0 por el 126 vamos a crear un RAID de nivel 10 que me va a permitir a mí primero obviamente hacer una imagen de cada uno de los discos con su respectiva con su respectivo disco de respaldo y además de eso después de que tenga hecha dichos discos con su respectivo disco de respaldo vamos a sumarlos todos esos discos entonces yo en ese momento voy a indicarle cuáles son los dispositivos device que van a ser de vices que van a ser un total 4 y les voy a indicar acá tenemos el primero que es el ABSDB1 y este SDB1 se va a copiar al SDC entonces este va a ser este el SDC va a ser el espejo de este vamos ahorita con el otro DEP SDC SDE1 DEP ah no este es D y este es E SDE1 y este va a ser el espejo de este después que estos dos se crean este es el espejo de este y este es el espejo de este después que estos dos se crean automáticamente esto se pasa a sumar vale nosotros sabemos que cada uno de los discos duros están de 8 GB yo los creé de 8 GB de forma predeterminada entonces esto va a ser 8 GB esto se va a ver como uno solo va a ser 8 GB esto va a ser otras 8 GB y después estos dos van a sumar para un total de 16 GB vamos a hacerlo vamos a darle acá un ENTER recuerda que yo les mencionaba que para un RAID 10 mínimo voy a tener 4 dispositivos ahí estamos a utilizar el dispositivo 5 que va a ser un Stripe que va a funcionar de forma de backup entonces vamos a ver como se me están sincronizando los discos duros entonces podemos verlo de esta manera PROC acá estamos viendo como se me están sincronizando mis diferentes discos duros vemos que están en un 28% hasta ahora y a continuación vamos a verificarlo con el comando dmdadm guion guion de tile del dispositivo que acabo de crear md126 y vemos que me dice bueno están limpios en este momento está sincronizando lo mismo que el de acá arriba entonces mientras tanto que pasa eso tenemos que esperarnos vamos a ver ahí están sincronizando ahí están sincronizando ahí están sincronizando ahí están sincronizando el 74% vamos el 75 y vamos a ver también que la barra de porcentaje está llegando ya al 81 es la demora que se toma entre acá en sincronizando todos los discos duros obviamente es la demora el tamaño del disco duro como tal entonces ahí es de cada uno listo vamos a ver ya listo ya tenemos al 100% vamos a ver que efectivamente lo tenemos al 100% en este momento ya está mi dispositivo creado ya no hay ningún problema que yo lo empiece a trabajar como un dispositivo normal entonces si yo hago esto un fdx vamos a hacer un fdx acá fdx guionl grep un md y vemos que ya tenemos mi disco de 17 gigas listo para ser formateado utilizado y montado entonces que vamos a hacer nosotros en este momento a nosotros aún nos falta algo importante que es añadir el otro disco duro para que funcione como disco duro de respaldo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer mdadm vamos a agregar un nuevo disco duro que es el dsdf1 cierto y lo vamos a ir a agregar al ah no esto es al revés que pena vamos a agregarlo al md126 entonces como ven me dice que se añadió el disco duro sdf1 al write 126 vamos a verificar que efectivamente en detalle detalle este vemos que tenemos acá un disco duro en formato spare o sea como quien dice de backup vale entonces ya sabemos que con el con el comando mdadm add me permite añadir y con el comando remove me permite eliminar entonces mdadm del dispositivo md126 vamos a remover el dispositivo sdc hagamos que el sdc1 bueno ahí tenemos que hacer esto una pequeña falla hacer acá un fail entonces vemos que acá automáticamente me dice este dispositivo el sdc1 está fallando en este write vamos a ver el status y vemos que acá automáticamente el sdf1 pasó a construirse y el otro que estaba fallando pasó a ser parte de un spare pero que se encuentra fallando ahí tengo que eliminarlo así entonces me dice que ya efectivamente lo sacó y ya no está si vemos un detalle vemos que se está sincronizando el 87% de este dispositivo que se automontó que el otro descubrió falló obviamente esto se maneja con las herramientas de supervisión en línea que me dirá venga administrador o frank o como sea el discurso tal falló por favor cambienlo lo más pronto posible porque no tenemos más discuros para utilizar el backup listo entonces acá en este momento ya voy a volver a agregar mi disco duro vamos a buscarlo sdc1 que supuestamente ya está bien vemos que ya está en formato spare y el sdf1 ya está funcionando ya está sincronizado ya la información se ha copiado completamente listo esto es solamente un ejemplo pues imaginándose que falló un disco duro no pues acá la herramienta que utilice pues mdm pero con la opción fail le indique que esto mire acá le indique que estaba fallando el disco duro bueno entonces usted dirá bueno pero como hago ahorita para ponerlo a trabajar vamos a ponerlo a trabajar ahora sí ahora solamente nos quedan otros montar el disco duro nos queda obviamente antes de eso darle un formato antes de montarlo tengo que darle un formato con que herramienta le doy formato o sea con que herramienta le doy particionamiento al disco para después darle formato que pena con fdx le indico que el dispositivo va a ser el md126 vemos que no tiene ninguna partición para ser utilizada digo que va a ser una nueva partición primaria bla 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 eso ya lo hemos visto ya tenemos para linux y lo escribimos listo ya tenemos nuestra partición del write que creamos que es el md126 partición 1 listo entonces ahora solamente nos queda trabajar sobre él vamos a buscar una ruta vamos a indicar que va a ser en home vamos a crear una carpeta esta carpeta puede ser el nombre que ustedes quieran yo la voy a colocar write para acá según la nomenclatura de cada compañía y allí voy a montar mi dispositivo write md126 partición 1 y va a estar montado en write ah que pena que me faltó acá algo me faltó algo importantísimo me faltó formatearlo darle un formato entonces make file system formatearlo en extension 4 y es el md126 partición 1 ven esperamos un rato que efectivamente listo ya se me ya se me da el formato y ahora si lo puedo montar listo ya lo tenemos montado lo corroboramos con el comando df1h vamos a verificar en sección t que el sistema archivo fue el que yo formatee extension 4 dice que el tamaño son 16 gigas tenemos utilizado 172 y tenemos 15 gigas disponibles pero puede llegar a pasar que efectivamente esto que estamos haciendo nosotros el el sistema me falle cuando se reinicie o que se yo para eso vamos a hacer el siguiente comando bueno acá pues ya sabemos que ya tenemos nuestro write montado y todo sin ningún tipo de problema entonces que vamos a hacer nosotros ahorita escribir sobre un archivo especial o archivo de configuración de los writes vamos mdadm vamos a hacer un detail que pena no le especifique el disco vamos a hacer un escaneo vemos que ahí me detecta que yo tengo efectivamente un write creado pero esa información se la voy a pasar a un archivo que se encuentra acá en etc mdadm y mdadm.conf ojo ojo que estamos haciendo acá mira que lo estoy haciendo con doble mayor que vale para que no me sobreescriba la información después solamente hacemos un cat y vemos que al final tenemos nuestro write creado con el uid efectivamente dice que es el md126 etc pero acá falta algo muy importante cuando yo también reinicie mi equipo el no se va a automontar yo quiero que se me automonte creo que eso fue raro automonte entonces acá tenemos que editar el archivo fsetup entonces vamos acá tengo que primero verificar el uid de mi write ahí me gusta montarlos con el uid más no con los con los nombres entonces vamos a hacer acá esto dlkit creo que es si acá lo tenemos entonces vemos que la partición uno el write tiene este uid entonces a mi me interesa solamente copiar esto etc fsetup ahí que me faltó una algo me faltó la b y acá solamente insertamos esto nosotros ya lo hemos visto en el archivo fsetup decimos que este este se va a guardar en home se va a guardar en una se va a montar en lo que se llama write el tipo de sistema archivo extension 4 en un montaje tipo de fault y que se verifique cada dos veces el reinicio del sistema listo ahí lo tenemos lo guardo y lo doy un guionado pues para que se me automonte si no lo tengo listo ya tenemos nuestro write montado para empezar a trabajar bien ya no tenemos ningún problema tenemos las 15 llegas disponibles esto me aumenta la disponibilidad de los servicios esto va a ser súper chévere ya que la lectura y la escritoria sobre los discos duros va a ser el doble bueno el doble no pues en ese momento el doble porque el resultado de la escritoria y lectura es la suma de ambas velocidades de los discos que estamos trabajando si yo en ese momento le doy un reboot a mi sistema vamos a darle vamos a ver que efectivamente después se me va va a estar montado vamos a esperar que se me reinicie vamos a ver dónde está esperar un segundo y ya después ya nos queda eliminar nuestro nuestro write ya lo creamos ya lo pudimos gestionar o sea ya lo pudimos agregar un disco o quitárselo por si tenía algún problema esto acá se me presentó un error un error quiero mirar el demex que fue lo que pasó con ese error no me voy a alcanzar cuenta bueno vamos a ver que pasó con ese error vamos a ingresar acá 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 no cambio la ip excelente voy a esperar que me conecte listo vamos a hacer un cat yo creo que no fueron más de 100 líneas tail menos 100 vamos a hacer qué fue lo que sucedió con nuestro log log demex grep error vemos que no no hay no hay mucha información vamos a hacer esto con un segundo solamente voy a mostrar el demex a ver el listado adecuado vamos a ver si efectivamente se me montó no se me montó mi sistema de archivo vamos a ver un etc proc no etc proc no proc mdstat tengo el md126 vamos a ver qué pasó con el archivo fsetup de pronto comité un error ahí esto fsetup para el montaje ah miren que yo estoy acá la embarré dame un ahora si vemos si si está montado si ahora si si me cargó era un pequeño error mío acá en el fsetup ok tengamos cuidado con esto por escribir rápido listo pero vemos que mi write está ya funcionando o sea sigue funcionando sin problema la información no se ha perdido ni nada por el estilo bueno ahora qué nos queda a nosotros solamente nos queda desmontar el write esto desmontarlo y eliminarlo digamos que nosotros ya vamos a quitar el write de ese sistema que es muy pocas veces lo que pasa entonces vemos que debemos hacer desmontarlo ahí ya lo desmonté vamos a verificar que efectivamente ya no está montado después modificamos el archivo fsetup para eliminar la línea donde estaba el write montado vale ahí ya lo ya lo eliminé por completo esto pero si se me presentan problemas a desmontarlo recordemos que nosotros tenemos el comando lsoft para ver qué dispositivos o qué archivo lo tienen abierto md126p1 pero en este momento en este momento dice que ya como lo desmonté no hay ningún archivo abierto no lo estaba utilizando nadie entonces acuerden que con el comando lsoft me muestra que archivo tiene abierto un dispositivo si no lo puedo desmontar después hacemos un stop a mi write vamos a un stop dep md ad md126 y dice bueno ya se paró su dispositivo si yo le damos un cat digamos un cat etc tengo algo contra etc no sé mdstat vemos que no tengo ningún tipo de dispositivo si lo mismo md adm detail vemos que tampoco tenemos ningún tipo de dispositivo ya nos queda solamente editar el archivo de configuración borrar este dispositivo y acá también listo y por último vamos a hacer el detail y escaneamos los write que se encuentren ya no hay ningún write montado en mi sistema aunque verificamos que efectivamente nfdx yonl grep md y vemos que tampoco tengo ningún dispositivo marcado como md o write dentro de mi computadora o dentro de mi servidor listo bueno esto fue una yo sé que es un poco rápido pero es algo básico recordemos algo no tan complicado para gestionar crear y eliminar nuestros write listo el write que nosotros creamos el write 10 es recomendado completamente para base de datos ya que la lectura y escritura se hace mucho más rápido en cambio que el write 01 es un poco más lento vale no es más no siento más me despido recuerden que mi nombre es franarbeisana de flores es un placer haberle servido recuerden que nos cuentan con nuestra ayuda en arroba suji con tres la segunda es un tres nuestras redes sociales recuerden que nos apoyan compartiendo nuestro contenido visitando nuestros canales youtube visitando nuestras redes sociales etcétera vale no es más me despido nuevamente que pasen un feliz día y nos veremos en la próxima ocasión bye bye gracias 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 Gracias.